En la gloriosa nébula del Ojo de Dios, hace 25 minutos y 35 segundos, se halla una estrella enana violeta altamente radioactiva. Y en su órbita, un gran planeta oscuro de colores amarronados y atmósfera extremadamente densa. Todo el planeta se halla repleto de continentes de hielo, tan sólidos como la roca misma, mares compuestos de hidrocarburos. Aquí no llueve agua, sino metano líquido y etano. Este misterioso paisaje es completado por asombrosos criovolcanes que deforman continuamente al entorno que está en constante cambio. En un frío constante, en una absoluta ausencia de oxígeno. Nada pareciera vivir en tal entorno hostil. Científicos del eje galáctico tras descubrir el mundo afirmaron que sería imposible que algo viviera así, más allá de un casual. Pero en un despilfarro absoluto de creatividad, la evolución, en tono gallardo, gritó. ¡Ah, sí! ¿Quiénes son ellos para decir eso? Y creó seres en base a silicio. Extrañísimos, salió de las pesadillas de quienes despiertan a las 3 de la mañana con acidez. Criaturas silico-orgánicas que habitan en los pocos reductos de calor en la superficie, como en las zonas termales o enterradas buscando el calor del núcleo del planeta. Los chupadores, nombre alegórico no irónico, son seres sin ojos, de color negro, que se inflaman como globos, con 6 patas cortas, un sentido de humor horrible, 35 pezones, de los cuales chupan todo con su probóside en búsqueda de nutrientes. Tal vez la forma de vida más avanzada del planeta, pero son sumamente inentendidas. Por esto, y tras su descubrimiento, fueron llevados ejemplares a museos y universidades del Imperio Galáctico, como muestra y prueba de esta sorprendente vida. Pocos sospecharon la horrible tragedia que les aguardaba. Tras entrar en contacto con el oxígeno, las criaturas comenzaron a chillar de dolor, mientras sus órganos se salían hacia afuera en un intento desesperado por evitar la muerte. Se hincharon hasta explotaron una bola de fuego, sangre, nitrógeno, metano, butano, y para finalizar, se congelaron en ese estado de petrificación perfecta, de cuarzo sólido, junto a todos los presentes en el mismo momento. Sus restos fueron vendidos como las obras de arte más caras en la historia del universo, llamadas los 13 Bluxuspaklianos, la mayor colección de científicos cristalizados hasta el momento. Los estudiosos de las interacciones de causa y efecto en la historia del universo aseguran que este tipo de situaciones ocurren todo el tiempo.